Y ustedes van a ser la primera escuela del Ecuador con el internet satelital de Elon Musk. Esta es la antena de internet de Starlink, el internet de Elon Musk. Y en este video vamos a ver cuánto cuesta, cómo funciona, está sirviendo tal como prometen, pero no la vamos a instalar aquí en Ulpik. Vamos a ir a una escuela rural pública del Ecuador para dejar instalando esto a gente que en verdad lo necesita. Hoy nos acompaña Kari de Chov, que vino con unas cajas. Kari, ¿qué estás trayendo tú aquí? Acá les traigo todas las computadoras que vamos a donar por parte de Chov a la escuelita de Kini. Siempre como colita de estos manes es el éxito, entonces vamos a ver qué tal sale esto con los manes. Vamos a ver también una tele que esta nos regalaron de Tarpuk. Y como nosotros también ya tenemos tele, les dijimos, estos manes han de usar mejor que nosotros. Bueno, y de snack, vamos a llevarles, ¿qué vamos a llevarles, Miriancita? Sándwiches de pernil de daño y piedad, infaltables. Esto va a estar bomba. Bueno, y vamos ahora con el equipo Ulpik, el equipo Fewe, el equipo Chov, y nos faltan los bebés Vázquez Becerra. ¡Es el mejor día! Vamos a ver ahora. ¡Loca Juli, viniste! A ver, bueno, Ana Cris es la que eligió la escuelita. ¿A dónde estamos yendo a Ana Cris? Estamos yendo a la escuelita Antonio Neumane. ¿En dónde? En Quingeo, en la comunidad de Punta Hacienda. Bien, acabamos de llegar a Quingeo. Puta, este carro de Doña Narcisa parece un Hammer 4x4, no tiene idea de lo que vino subiendo. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Nicolás. ¡Buen día! ¡Qué bien! Gracias por recibirnos el día de hoy. Nosotros somos de la ciudad de Cuenca. Hay un señor loco en Estados Unidos que se llama Elon Musk, que dice, hay que tener el internet, porque en el internet podemos investigar cosas nuevas, podemos ver qué está pasando. Hay unas herramientas ahora que se llaman Inteligencia Artificial y ChatGPT, que uno puede preguntarle a ChatGPT. ¿Quién fue Antonio Neumane? Y te va a decir que él nació en Alemania, que en 1898 hizo el himno del Ecuador. Y queremos que ustedes aprendan a manejar esas cosas desde chiquitos. Mucho gusto, ¿cómo están? Esa es la energía, hoy nos vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho. Nosotros somos gente que está enamorada del Ecuador y yo sé que ustedes también. Y les voy a compartir en dos minutos datos súper interesantes de por qué tenemos que estar orgullosos. En primer lugar, en Ecuador somos de los países más diversos del mundo. Tenemos tantas especies de plantas, de animales, como por ejemplo tenemos en Galápagos la tortuga gigante. Justamente por eso tenemos que cuidar y respetar lo que tenemos. El Ecuador es el primer país de todos los que existen que reconoce los derechos de la naturaleza. Siéntanse orgullosos de ser ecuatorianos, de todo lo que tenemos y hagamos del Ecuador un mundo mejor. Esto es lo que les hemos traído hoy día. ¿Quién es Carmita, su alumno más destacado? ¿Alumno o alumna? El mejor educado, el más portado, el que sí... Hashtag humildad. Abigail. Abigail, vas a hacer tú el unboxing. Cari trabaja en ShopSeguros. ShopSeguros es una empresa buena gente que asegura cuando hay accidentes. Y ella nos ha traído computadoras nuevas. ¿Ven todas las cajas de allá? Son computadoras nuevas para la escuela. Abigail, por favor, abre la caja. ¡Sácale, sácale! Ingeniero, a colita. Ingeniero, a colita. ¡Ven a ver con esta huevada! Carlos viene desde Cuenca. Son de la empresa que nos va a ayudar a instalar esto porque como abogados valemos paloma instalando estas cosas. Entonces anda viendo para que Abigail haga bien el unboxing. ¡Wow! Todos así, a la de tres. ¡Wow! ¡Una, dos, tres! ¡Abajo así! ¡A ver, perfecto! Ahora aquí están ya los CPUs, estamos sacando los monitores. ¿Habéis te ha ido al gym, ah? ¡No! Acá están las encargadas de las actividades lúdicas. Este es el centro cantonal, iglesia, casa del cura, no sé. Estamos aquí en la escuela y aquí los guambras dándolo todo. ¡Dele, mijín! ¡Dele, dele! ¡Ven esas chicas! ¡Vamos! ¿Dónde viene? ¡Tanta gente! Arquero, ¿cómo se llama? Aníbal. Bueno, este es el arquero, listo. ¿Cómo se llama el delantero que va a patear el penal? Andrés. ¿Estás poseído por el espíritu de Ener Valencia? Sí. Bien, vamos. ¿Listos todos? ¡Una, dos! ¡Ven, tres! ¡Gol! ¡Oh, van esos técnicos! ¿Cómo se consigue esta maravilla? Ustedes entran a la página de Starlink Ecuador y ahí ponen su ciudad. Les va a salir si es que está o no está disponible y pagan. El valor de esta antena es de 355 dólares. Que nos haya llegado a nuestra oficina en Cuenca nos costó 22 dólares. Cuesta 60 dólares mensuales del internet. Es decir, que toda la inversión para un año de internet para una escuela son 1097 dólares. Esto lo compramos de Ulpig y es una donación, apoyo que hace Ulpig a esta escuelita. Pero estamos buscando más empresas que quieran acolitar. Si es que usted es una empresa que tiene esa disponibilidad económica y dice, yo también quiero meter internet para mejorar la educación de áreas rurales del Ecuador, escríbanme a este correo electrónico, lo van a encontrar también en la descripción. Y hagamos un grupo. Tengo ya un par de empresariales que han dicho, dale miji, yo me uno. ¿Quién gana? El equipo con las chicas. Bueno, vamos a supervisar si está instalando bien esta web. ¿Qué dice el señor técnico? ¿Puedo caminar hacia allá? Sí, los zapatos no son de bolsas. Sí. No, no, voy a sacar la puta. Carlitos, ¿de cuánto tiempo está listo? Ya, 10 minutos más. Bien, Pepa. Ahí va Alvarito. Dale, Alvarito, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Chú! ¡Casito! ¡Bosque hasta que lo hueste! ¡Corre, cógele, cógele! Parte de llegar con tecnología es entender que en Ecuador ya tenemos empresas que hacen bien la tecnología y una de ellas es Payphone, en donde desde el Ecuador está facilitando la relación del dinero con mucha gente en varios países del mundo y que es otro emprendimiento orgullosamente ecuatoriano. Está instalada ya la antena y vean lo increíble que puede una escuela pública rural de Quingeo. ¿Por qué vinimos a Quingeo? Porque sabemos que un mestizo nacido en Cuenca tiene muchas más oportunidades que un niño nacido en estas zonas rurales del Ecuador. Quingeo está dentro de los quintiles de pobrezas más densos que tenemos en el Azuay y para nosotros era importante el mensaje de que podemos poner el mejor internet del mundo para una escuela que se siente y que vaya con esa mentalidad de vamos a ser los mejores del mundo. ¿Qué está pasando allá atrás? Estará Ana Cris con su aquelarre. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. ¡Este mijime está dándolo todo! ¡Dale, Andrés, dale! ¡Antony, ¿dónde estás? ¡Arrua! ¡Dale, Alvarito! ¡Vamos, ganando! ¡Pes uno, ese es uno! ¡Él! ¡Eso es mi peor de el equipo! Anótame esa asistencia. ¡Golazo! Cuídate, becerra. ¿Dónde, de dónde eres tú? De Quingeo. ¿Quién te enseñó a jugar fútbol? Yo me enseñé. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La queso porte. ¡Bien, esa man! ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser de grande? Doctora. ¡Muy bien! ¿Cómo va la movida, Carlitos? Ya, chévere. Ya estamos estimando los detalles ya. ¡Bien, amigo! ¿Cómo se llama el conductor de este vehículo? Brian. Brian. Brian, ¿cómo se llama el motor del vehículo? El Leonel. ¡Leonel! ¡Vamos, a toda velocidad! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Lean esos manes! En Cuenca hay un lugar que es muy rico, que cuando los niños nos portamos bien de chiquitos, los papás nos llevaban allá, que se llaman los sánduches de Doña Piedad. A todos les vamos a regalar este librito, que es para que les den a sus familias, que es un libro de recetas. El problema más grande del Ecuador se llama desnutrición infantil crónica y es el tema de poder alimentarnos bien. En este librito, con sus familias, ustedes van a ver recetas buenas, 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 para comer siempre ricos y estar bien nutridos. Hay que entender que la comida es como la gasolina que tenemos. Si le metemos buena gasolina al cuerpo, estamos bien. Si le metemos mala gasolina, no funciona tan bien. Entonces, a todos les vamos a dar un librito. ¿Oyeron? ¡Sí! Esta es una golosina. No es algo que hay que comer todos los días, que no es tan nutritivo, pero es algo rico para de vez en cuando y es algo que les queremos dar con mucho cariño. Es algo que nos dan nuestros papás de chiquitos, que es el sánduche de pernil. Entonces, vamos, uno por uno, a la señora que dé, gracias, señor Becerra. Repitamos, gracias, señor Becerra. Bien, vamos entonces, uno por uno. ¿Qué tal este sánduche? Bueno, bueno, bueno. ¡Bien! Y estamos también parte del paseo, es conocer partes que normalmente no se ven tanto en las UAY. Este es el centro de Quingeo. Si ven, está del hijo de frutas y estos árboles están garotas. Hoy nos acompaña Joaquincito, Joaquincito es el vicepresidente de la FEWE, que dijimos, oye, ven mijín para ver. Dejar las antenas es un paso, pero el tema es ver después qué hacemos. Pero vos sabías datos interesantes de Quingeo. ¿Qué sabes, amigo, que nos compartas? La cabecera parroquial de Quingeo es Patrimonio Cultural de la Humanidad, igual que el Centro Histórico de Cuenca. Tiene varias casas inventariadas que, lamentablemente, por la falta de presupuesto, no se les puede dar el mantenimiento. Pero es una de las parroquias con las casas mejor conservadas de casi toda la sierra ecuatoriana. ¡Wow! A ver, si ven, hay casas tan lindas, hay otras tan en refacción. Si ven, hay esas de la esquina, tan muy bonitas. Si ven, esta amarilla también, muy bonito. ¡Tan pepa! Aquí nuestra amiga Chulla es la primera vez que va a probar sándwiches de Doña Piedad. Esto, Kari, no es un sándwich con ají, es ají con sándwich. ¿Está bien? El único problema es ají pica a la entrada y a la salida. ¡Tenrás cuidado! ¿Qué tal, Kari, tu primera experiencia con sándwiches de Pernil de Doña Piedad? Bueno, bueno, bueno. ¡Uy, ey! Señor, ¿qué nos está brindando? Chocolate. ¿Chocolate? ¿Quién hizo el chocolate, oiga? Todas. Bueno, se ve este, este chocolate se ve poderoso. ¿Qué tiene de especial su chocolate frente al resto? Es vitamina. Ah, vitamina. No, qué lindo, es como a uno le reciben estas movidas. Bueno, ahora estamos al ritmo del muñecazo. Aquí la gente está bailando. ¿Le conoce, joven, usted al muñecazo? Sí. ¿Qué quiere decir el man? Que venga acá, para que nos haga bailar. Tenemos que armar el viaje acá, John. Vean esta cosa de los árboles, realmente punto para el gaz de quingeo. ¿Qué vas a hacer hoy? Lanzar una moneda. ¿Para qué? Para pequeñecito. A ver, pero tienes que pedir un buen deseo. Dice la leyenda que cuando tienen que hacer algún deseo de amor, del corazón, vienen acá. Pero la técnica es esta. Separan esta cosa verde. Tienen que venir a la parte verde. De espaldas. Cierran los ojos. Tienen de amor el corazón. Piden el deseo, algo de amor que quieras en tu vida. Y lánzala de espaldas. ¡Bravo! ¿Han visto los partidos del Ecuador de fútbol? ¡Sí! ¿Qué creen que sea eso? ¡Sí! ¡Sí! Miren, les traímos una tele gigante. ¡Pero gigante! Para que puedan ver los partidos del Ecuador. Para que cuando vean los partidos del Ecuador, digan, ¡qué orgullo ser ecuatoriano! El único requisito es, nadie puede estar carajeándoles a nuestros jugadores diciendo que malos. Siempre hay que apoyarles. Entonces, hagan el unboxing. Díganse. Todos. ¡Wow! Hay ecuatorianos en todo el mundo. Hay una ecuatoriana trabajando en Facebook, hay ecuatorianos trabajando en Microsoft, en muchas empresas del mundo. Y que ellos van a darles clases a ustedes. Estamos coordinando eso para que sepan manejar las computadoras al pelazo. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Ven! Este huyaya hay masivo, está poderoso. Incluso vean este árbol, o sea, está súper instagrameable aquí en el centro de Quingeo. Estas son las casas que decía el Joaquincito. Realmente, Pepa está movida. Señorita, ¿qué tal está? ¿Está cansada? Sí. Hablando de tecnología, debemos entender que hay cierta tecnología. También ecuatoriana, que tienes incluso en los sillones reclinables en Colineal. En donde ya tienes cuestiones que te pueden masajear hasta el alma. A los cuales deberías ir a darles una prueba en cualquiera de las mega tiendas Colineal a nivel nacional. Profe, necesito que usted seleccione a los nueve más buena gente, los más lindos de corazón. Ojo, el internet les queda aquí para todo, para todo el año. Voy a tomarme la atribución de tocar la campana. A ver, por favor, cada uno de nosotros en cada combo acolitando algo. A ver, todos a Gmail, por favor. Vamos a google.mail, a la primera, con el ratón, con esto de acá. Haz clic ahí. Ahí, sube, 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 sube. Un poquito, no, acá, en este de ahí. Bájale un poquito, ahí clic. Con este, con el primer botón. Ese es clic. Ahí esperas un ratito. Sí, crear cuenta. A ver, vamos todos a youtube.com. En vez de ir a ver la televisión y que en la televisión está cualquier cosa y dicen, chuta, no me gusta lo que estoy viendo en YouTube, ustedes pueden elegir cualquier cosa. ¿Qué es lo importante? Que equilibren su tiempo entre ver el muñecazo y ver cosas que aprendan. Ahora pregúntense, ¿qué es algo que les gustaría aprender? Por ejemplo, ¿cómo funcionan los aviones? Puede ser una pregunta. ¿Cómo funciona un carro? Muchas de las búsquedas es cómo funciona un carro. Si quieres evitar que tu exnovio o tu exnovia te robe tu marca, recuerda, siempre la recomendación es protegerla en Ulpik.com. Te demoras cuatro minutos, puedes pagar con transferencia, tarjeta o incluso con bitcoins. ¿Qué está habiendo ahí? Show de goles, Ecuador, Brasil. Ve ese gol, ahí está, Kendri Páez, Kendri Páez. Todos de pie, todos de pie. Gracias, gracias. Vamos todos afuera. Ya, uno, dos, uno, dos. Está malo que quedan estas cosas. Los grandes probaron. ¿Funcionó? Sí. ¿Qué les pedimos? Aprendan. Vuelvanse curiosos. La curiosidad es lo mejor que pueden hacer y algo que les dé curiosidad. ¿Cómo funciona el dinero? ¿Cómo se ganan las presidencias? ¿Cómo llegó Moisés Caicedo a ser el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos? Investiguen. Y también entretengan si vean los videos del muñecazo. Siempre en equilibrio. ¿Tengo el compromiso de ustedes? Bien. Ahora, los grandes que ya saben, las compus les quedan para ustedes todo un año. Nosotros pagamos todo un año de internet. Los grandes les van a enseñar a los chiquitos cómo se usa, cómo se entra a la página. Y buena actitud. A ver, parte de las cosas que nos han dicho es, oigan, son muy aniñados, solo ven a los empresarios grandes. Y cuando dijimos, a ver, vamos a mover el tema comunitario, ver empresas más chiquitas, es llegar a escuelas como estamos llegando ahora, con internet, con computadoras, con un sanduchito, con un recetario de nutrición para equilibrar y que las mamás sepan alimentar mejor a sus niños. Y parte de esta movida es ir viendo qué hay por la comunidad, en este caso en Quingeo, nos han recomendado el restaurante La Travesía. Vamos a ver qué tal está esto. Si ven, vean para allá atrás, está muy bonito el restaurante. Nos reciben como buenos ecuatorianos, llegando y mamando con canelazo. Salud, amigos y amigas. Muchas gracias. Creo que los guaguas se han de acordar este día que les llegó el internet de Elon Musk, por más se han de acordar el partido de fútbol que no nos pudieron ganar. Salud. Salud. A ver, si van a venir a La Travesía, vengan con hambre, son unos platazazazos. Y ven, es lindo esto para venir el fin de semana. Los guambras, aquí la Juli y el Alfredo José, pasaron los juegos. Lindo lugar en Quingeo. Hay un señor que es dueño de Microsoft que dice que si tú naciste pobre, no es tu culpa. Si tú mueres pobre, sí es tu culpa. En el Ecuador es más complicado el asunto y una de las cuestiones que les hacemos, el llamado a ustedes es unámonos como ecuatorianos. Ecuatoriano, apoya ecuatoriano. Repitamos, ecuatoriano, apoya ecuatoriano. Nosotros somos ecuatorianos y hemos venido aquí a colitarles. A que ustedes tengan algo lindo, se peguen un buen baile, coman un rico sanduchito. Vamos a armar ya el tema para estar viéndonos una vez a la semana con la tele grandota que tienen. E ir enseñándoles cosas nuevas que pueden hacer con las computadoras y con internet. Sí. Ahora, pero es así como Cristiano Ronaldo. Sí. Sí. Para cerrar esta jornada cívica, todos vamos a cantar el himno nacional. El Alvarito nos va a decir las instrucciones, cómo se canta el himno. A ver, primero. Todos firmes. Firmes. Los pies juntos, los brazos primero abajo, el otro al pecho. La cabeza siempre en alto y con todas las ganas, ¿ya? Vamos. Vamos a ir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. A tu pecho, a tu pecho rebosa. La, 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 la. A mi ya resurgí. ¡Bravo! ¡Que vive el Ecuador! ¡Bravo! ¡Bravo!